Equipo, un nuevo video en Youtube Hoy tenemos un nuevo video de la serie de Roto Super Sonic Legends sin perder Un nuevo episodio de la nueva temporada Como ya sabéis Como funciona esta serie Podéis subir a Super Sonic Legends sin perder Y pues he jugado las 4 Primeras Rankeds, ¿Por qué las 4? Pues ya veréis que pasa en la cuarta Dejarme sobre todo los comentarios Mirar el final del video y dejarme los comentarios Es lo que os pido, no quiero hacer ningún spoiler Y yo creo que aún así Ha quedado un video bastante guapo, bastante entretenido Nos ha encontrado un suscriptor No sabemos como tornar a leyenda Aunque pocos lo conocerán porque es de la temporada 1 Y poquito más Os dejo con el video Y recordad comentarme Si queréis que Que haga lo que Digo al final del video porque no quiero hacer spoiler O no, así que Disfrutad Pues vamos con la primera partida De la De esta season De la serie de Rato Super Sonic Legends sin perder Como ya he comentado O no se si lo habrá comentado en la intro Porque aún tengo que hacerla Son las 2 de la mañana No, perdón, son las 3 y media No, las 3, a secas Y primer partido, pues Primer gol Como ya sabéis Esta serie básicamente es Subir a Super Sonic Legends sin perder Y la intención es hacerlo pues Didáctico, más o menos Explicando lo que hago, el porqué Y porqué es mejor o peor O si hubiera otra situación mejor Etcétera, etcétera Así que por cierto, si no grito mucho es Pues porque son las 3 de la mañana Quería subir video mañana No quiero estar 3 días sin subir video Pues yo me voy a grabar ahora Y aparcado Así que vamos a ello No tengo reset, perfecto Compa, compitrueno, bien Vale, también mencionar Que las 5 partidas que voy a jugar ahora Que son las 5 primeras placements Tanto este video como el siguiente Van a ser 5 partidas resumidas Y a partir de ahí Pues ya van a ser las partidas enteras Van a ser más o menos 3 o 4 partidas enteras Dependiendo de lo que duren Perfecto Pues sigo ganando Pero las... Joder, manda un desafío Joder, se nos ha venido el OBS Pues las primeras partidas van a ser resumidas Esperarme Se la come Pues de puta madre Primera partida Y se pira Se pira el partido Vamos, ya se ha ido Dios mío, nos quería hacer comernos todo el partido Pues nada, primera partidita Primera ganada Nos quedan 4 de este episodio A ver que... Más o menos 1500 es Gran Champions 1, creo Si no me equivoco, así que vamos bien encaminados Ahí está, Gran Champions 1 Pues vamos con la segunda partida Me ha tocado uno de play, 1500 A ver cómo... A ver cómo... A ver cómo se desenvolve el asunto Vale, perfecto Muchas gracias por el pompeito Eres un máquina tú, eh Eres un máquina este chaval Defiendo, pero si me han matado Me pone defiendo y me ha matado Vale, nice, se le ha leído Con este rango sabía que no se iban a esperar que yo bloqueara eso Sino que se esperaría que yo iría por el boost Y de hecho el fake de que iba con el boost Me ha girado Y en vez de girarse para defender Pues ha ido por el boost Así que igual Me ha hecho fake Se la tiro por arriba Se ha dormido, chaval, eh Me ha mis al boost, soy una mierda Vale, perfecto Ahí en vez de girarme a por el boost Sabía que tenía que girar para delante Cogiendo 3 packs ya tenía 30 de boost Porque si no estaba vendidísimo Me estaban viniendo a petar, como ya habéis visto Y mi compañero había pasado Así que lo más interesante era No girarse a por el boost Coger packs y ir para delante Vale, no sé si es un pase Pero... Creo que sirve ¿La mete? Casi me la para Pero bueno, la hemos metido Me la comió No puede haber parado si no llego a estar Tan chof Defiendo ¿Cómo que defiendes? Tengo un poco de botón este Que es de play No fake Vale, nice Ahí lo he hecho bastante mal Se me ha ido la primera y ha funcionado Y a la segunda solamente aguanto al 50 Pero bueno Ahí podría dejarme de atirarme Pero no me fío Bueno, pues me da metón propia Día triste sin muchas ganas de tuitear, eh Podría Es mucho mejor para mí, pero... No funciona Vale, el gol del compi No le voy a decir nada No le he bachaseado Le he dejado jugar Cosa que era mía, pero bueno Y se rinden Pues dedocos Muchos godes Pero duración de partido bastante poca Así que stonks Venga, siguiente Tercera partida Y nos toca Contra una leyenda de Rocket Y... Es... 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 Con uno Venga, ahí me marca tú Vaya F XY ¿Por qué pone XY? Esperamos Vale, Fibre ese tipo adentro, primo Creo que era más inteligente Porque no me ha entrado nadie Entonces... No ha entrado... ¿La mete? Nice Por otro Fibre ese... Hostia, me ha reconocido este chaval Bueno, pasarme el 500 Tampoco hace mal el chaval, eh A ver, no va a gold Si va a gold Ostias, my god Esa es culpa mía, eh Vamos... Me la ha quitado Pero bueno, me sirve No ha sido mal toque Lo he visto venir Ahí me iba a hacer un reset, la verdad Pero como lo he visto volar Le voy a dejar que la toque Y va sigo Bueno, le ha dado un poco de calambre ahí Voy a petar el pesado este Pues bueno ¡Pum bien! ¡Pum bien! Me va a petar Que mi compañero lo vamos a marcar La verdad es que no he estado atento a esa chicha, eh Vale, pa dentro Vaya tirito Que cositas Creo que he marcado cuatro resets De este partido Creo que he marcado cuatro resets De este partido Bueno A ver A ver si me cree así Pero bueno Vamos a la siguiente partida A ver si así me cree que soy yo Pero... Otra ganadita Pues chavales Ah... Cuarta partida He hablado con ese chaval por twitter Ah... Ahora le daré el nombre Porque... No se creía que era yo Y le he dicho que me mandaron a un DM Ya lo habéis visto Y... Le he respondido y al final he visto que era yo Ah... Pues... Vale, no vais a ver... Pero nada chicos Es para ver el nombre del chaval Wolf... Bueno... Wolfframe Es el chaval Quizá ves el video Quizá no Si era yo Vale, nos ha tocado... Esquadit Es el localite de Aliexpress Pues mira que chaval El localite de Aliexpress El robot boost Bueno... Quizá no el robot boost Venga, voy a tiro Bueno... La verdad es que ha traspasado a dos personas Y para... No me lo esperaba para nada Que... Ese se la comiera Y que ese se la comiera No entran mis planes Lo puse medio Vale, dime que hace el recovery Se nos complica el asunto El compañero ha fallado el salto Por eso nos ha marcado Ya decía yo que me extrañaba De que... De que el chaval no llegara Ha fallado el salto Vamos a dejar que vaya el compi Es tirar Le he visto saltar y digo... Es tirar y ya está No se va a parar Porque ha saltado Vamos hacia abajo Bien ganado ahí el compi eh Va con silla de ruedas Pero ahí lo ha hecho bien Pues ese partido está complicado de cojones Vamos... Madre mía este hombre va... Vamos... En mudetas Uy, menos mal Lo bloqueamos Con pitrueno Dime que llegas Perfecto Bueno, perfecto Esta partida... Es que además Sabes que pasa Que no solo se va a comer Sino que luego me ha empujado Y no he podido tirarme bien Es que... Este pavo es un titán Es malo Pero malo con ganas Así que en 36 segundos Le voy a empate Como pierda esto Se acabó de hacer bien Me la ha tocado al menos Se va de portería No va a gol Lo hemos perdido Se acaba de hacer bien aquí No me lo puedo creer No me pone eso hijo de puta He perdido Ya ves... He perdido Vale... Vamos a decir que es tuya 12 segundos Perfecto Saca FK Pierdo mi primera partida Un poco triste la verdad Este hombre... Que hace uno seguramente gusteado Yo podría haber jugado mucho mejor Pero bueno... El reto ya está perdido Lo voy a tener que intentar con otra cuenta Voy a seguir con la serie Hasta que no suba Super Sonic Pues... A ver... Dejadme en los comentarios Si queréis que siga con la serie Que suba Super Sonic y Disney A ver con cuantas derrotas lo hago Y... Si no pues me creo otra cuenta Y empezamos de nuevo la serie A... Creo que lo voy a dejar por aquí No voy a jugar la quinta partida Estoy un poco feo la verdad Pero bueno... Yo creo que ha quedado un episodio bastante guay Dejadme ahí sobre todo en los comentarios A ver que hago Si sigo con esta cuenta O que hago Y... Poquito mas... Like, suscribiros Y nos vemos a la próxima